La noche más linda que nunca, presentarnos un nuevo local aquí, bueno, ¿qué expectativas hay? Los famosos que vinieron y después te vamos a preguntar sobre Gasilita Alfano. Me hiciste tantas preguntas, en un segundo que no sé por cuál empezar. Bueno, la pregunta es cómo está pasando este gran momento, contanos. Lleno de amigos, con muchos amigos, muy feliz, muy feliz de nada, de poder estar acá en esta avenida. Es tan importante, tan emblemática para todos nosotros, de compartirla con diseñadores tan importantes. Para mí es un sueño, es un sueño hecho realidad. Bueno, contanos qué pasó con Gasilita Alfano, queremos saber... ¡No tengo ni idea qué pasó! Todo el mundo te preguntó, vino Gasilita Alfano... Todo el mundo me preguntó, pero yo no tengo ni idea qué pasó. Acá la verdad que es un grupo de gente amiga, algo íntimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tener al grupo que sé que siempre te tira linda energía, buena onda, y de eso se trató. La verdad que no tengo ni idea lo que pasó con Gasilita, no tengo la verdad que la menor idea. No estaba aparte en ese momento, por suerte no estaba en ese momento. Si vos lo habías visto a ella, ¿qué pasaba? No tengo ni idea, seguramente entraba y hablaba con ustedes. No, 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 no tengo idea, no tengo idea. Bueno, y por último, contanos un poquito, cambiando el tema, si tenés algún favorito en el bailando, si has visto a los candidatos, ¿quién te gusta más? A mí me gusta Flor. A mí me encanta Flor, a mí me encanta Flor, igual hay personajes muy divertidos, me parece que va a ser un gran bailando, va a ser un gran programa para ver. Así que les deseo a todos lo mejor, a todos los participantes y a jurados, amigos que tengo ahí, que ya vi que se llevaron un par de fustas para nada, para jugar. Así que espero que a todos les vaya muy bien. Pero mi favorita es Flor, como si. Flor, si vamos a estar con Flor, si vamos a estar con Flor en el bailando 2015 ahí alentando, bueno. Por supuesto, claro, sí. Y por último, un paneo, el loop, mirá, ¿tatuaje o un tatuaje que representa el tatuaje? Hace muchos años, es un tatuaje de hace muchos años, de la época del tenis, pero bueno, me voy adentro un rato. Muchísimas gracias, saludos a Cereo y Tuyo punto TV. Un beso enorme. Gracias.